En Diario Libre, dice que el ministro administrativo, yo siempre digo el secretario administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, confirmó esta mañana que envió una comunicación el pasado 25 de junio a todos los ministerios y direcciones generales con el fin de informarles que dentro del marco del establecimiento de relaciones diplomáticas con China, las relaciones se establecieron el primero de mayo, dice Peralta, se abrió una oficina para agilizar el intercambio comercial, el flujo de la inversión extranjera directa y de cooperación a la cual se debe contactar a esa oficina o a él, Peralta, directamente. Peralta dijo que esta decisión en nada afecta el trabajo diplomático que se hace desde la Cancillería Dominicana, ni tampoco se interfiere la oficina de asuntos con la República Popular China, esta es la comunicación, a través de la cual se realizarán todos los contactos y seguimientos con las autoridades gubernamentales chinas, potenciales inversionistas, empresarios, centros de estudios y demás personalidades de ese país, como que la nota no está bien redactada. Dice la misiva, agrega que por lo antes expuesto, solicitamos que todo acontecimiento con los entes mencionados sean comunicados a través de la oficina de asuntos con la República Popular China, ya sea informándolo directamente, dice la carta, al Ministro Administrativo o al Viceministro de Políticas de Desarrollo de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, quien coordina la oficina. ¿Y Cancillería? La Cancillería, bien, gracias. Excluida totalmente. Dice la que no interfiere con las relaciones diplomáticas, pero esto es muy grave. Y además hay algo que llama la atención. La carta del 25 de junio está firmada por Peralta, el administrativo, y se la envía a Gonzalo, que es Ministro de Obras Públicas. Yo no sé qué pasó en ese momento que Peralta tiene que mandar una nota autodesignándose, porque no hay ningún decreto, pero además el decreto, si existía eso, si hubiese emitido, violenta la Constitución. Y el decreto ya ha emitido designando a un embajador en China. En un embajador. Entonces, ¿qué pasa con este quitarle funciones a Cancillería y a la embajada? Ahora uno lo conecta. Esto tendría que ver con el malestar y de la salida que se ha hablado, supuesta o real de Miguel Vargas. Porque esto, para mí, es muy grave. Porque si usted tiene embajadas, usted no puede con una oficina de la... Bueno, está pasando por arriba la Constitución. No, pero al Presidente de la República. No, 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 porque ahí está él firmando, dice Presidencia de la República, no aparece Danilo Medina por ningún sitio, pero uno supone que tiene el aval del Presidente Medina. Porque él no se puede arrogar todas esas funciones sin que tenga el aval del Presidente. Funciones que no las puede tener porque de repente... Es una comunicación que él envió al Ministro de Obras Públicas. Y dice que a todos los ministros... En esos términos, justamente, él dice que se trata de una oficina, de una dependencia creada por la Presidencia de la República y que él, y que él gerencia, y que él gestiona. Dice que yo, emitida por él. Pero es el único país que va a tener eso. Para darle fines... Oye esto. Por lo importante de esos temas, o sea, del fortalecimiento de intercambios, etcétera, etcétera, dice él en su carta, por la importancia de los temas, serán coordinados por la Presidencia de la República y para darle fines, el Ministerio Administrativo ha creado, él, o sea, la Secretaría Administrativa, una oficina de asuntos con la República Popular China. ¿Pero y qué es esto? Con el agravante de que el Administrativo no es ni siquiera un ministerio. En la Presidencia hay un ministro que es Montalvo. Sí. Entonces usted no puede, desde ese ámbito, pasar por encima de Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y arrogarse toda la relación comercial con personalidades educativas de toda índole y después decir, no, y no se afecta en nada el ámbito diplomático de Cancillería. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No se confía en Vargas para manejar esa parte? ¿O la tiene que manejar Peralta sin tener la condición institucional para tal cosa? Entonces, eso a mí me parece muy grave y la aclaración es peor. La declaración está reconfirmando esa barbaridad. ¿Y cuál va a ser la función de la embajada en China? Nada. Porque es una de las principales motivaciones para la embajada. Sorprende el anuncio del ministro administrativo de la presidencia, porque da la impresión de que es el canal institucionalizado para manejar de manera específica y especial las relaciones con China Popular, en lugar de ser el canal natural que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, claro. Pero mira, eso hay que aclararlo bien, porque esta es una pretendida aclaración del administrativo de la presidencia. Que lo que hace es hundirlo más. Pero lo que hace es hundirlo más, porque esta comunicación es del lunes 25 y está dirigida a Gonzalo. No sé si fue que Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, se opuso, o dio algunos pasos, o hizo algunos contactos, que se le dice que con el propósito de viabilizar el establecimiento de las relaciones diplomáticas, tengo a bien informarle que en el marco de las negociaciones con ese país ha sido priorizado lo siguiente, fortalecimiento de intercambio comercial, en primer nivel, flujo de inversión extranjera directa, cooperación. Y entonces le dice, por eso se ha creado esta oficina que yo dirijo, como quien dice, saca su mano de ahí, que yo no sé dónde la tenía, o no se meta ahí, que yo no sé para dónde iba, o venía. Bueno, entonces... Entonces, yo creo que la presidencia o el presidente debe aclarar eso. Pero creo que tú quieres interpretar que... Solo esa... No, no, escúzame, escúzame, escúzame. Y firmar el acuerdo y no Miguel Algas. Recuerden que Peralta realmente es quien va a China a acompañar a Miguel y quien hace contacto con el gobierno de Peralta. Y ustedes lo que están diciendo... Oigan, creo que yo estoy entendiendo de lo que ustedes están diciendo. Lo que dice la carta. No, no, no. Yo le voy a decir lo que yo entiendo. No, lo que dice la carta. Yo voy a decir lo que yo entiendo. Ustedes me permiten usar los micrófonos. Lo que yo entiendo que ustedes están diciendo. Los negocios con China lo voy a hacer yo. Es lo que ustedes están diciendo. No, lo que dice la carta. No, 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 oigan lo que ustedes están diciendo. Lo que dice la carta. Pero refírate a la carta. Pero antes de acusar a nosotros, yo estoy leyendo la carta. Ustedes están diciendo que José Ramón Peralta está... Nosotros es la carta. Compañeros, perdónenme. Peralta le está dando un boche a Gonzalo. Pero déjame ponerlo más duro. Yo necesito el derecho a la información. Le está dando un boche a Gonzalo diciéndole que se ha priorizado y todo tiene que ser por esta oficina. Todo lo que tiene que ver con comercio. La lectura, todo depende de cómo tú le das la carta. La lectura, el sentido que ustedes le están diciendo, le están dando la carta es... Pero usted tiene miedo a la carta. Que José Ramón Peralta está diciendo... José Ramón Peralta está diciendo, según ustedes... Según él. Según él. El énfasis que ustedes ponen, que los negocios con China lo voy a hacer yo. Él le dice a Gonzalo. No, no, no. Que lo va a regular la Secretaría de Administración. Los negocios con China lo estoy haciendo... Y eso es lo que tú interpretas. ¿Cuáles serían los negocios con China? Si tú querés hacer esa precisión. Es importante. ¿Qué tipo de negocios con China? Pero él es que lo dice. Los negocios del Estado Dominicano. ¿Cuál es la lectura que usted le da esa carta? Que lo pusieron por encima del canciller. Y de todo el mundo. Y de todo el mundo. Porque él le está diciendo esto a Gonzalo. Gonzalo, oye, no puede hacer ese negocio. Que esos negocios tienen que pasar por la mano mía. Eso es lo que ustedes están diciendo. El fortalecimiento del intercambio comercial. El flujo de inversión extranjera. O sea, lo que venga. La cooperación en materia económica. Y las ayudas. Así como el acercamiento cultural y académico. Eso violenta hasta la constitución. Y académico debe ser a través de esta oficina. Violenta la constitución. Hasta el intercambio. Y las leyes. Hasta las becas. Las leyes y la constitución. No se sorprendan al Ministerio de Relaciones Exteriores. No se sorprendan por eso. Porque el ministro administrativo de la presidencia. Se ha estado en muchos temas. Que son propios de otras instituciones del Estado. En asuntos de turismo. Ay, no me digas eso Luis José. Oye, en asuntos. Yo aprecio mucho a José Ramón. Oye, me está bien. Pero yo estoy diciendo. Vamos a tener que comprarle una cantera. Oye, en asuntos de turismo. Oye, en algunos casos actúa como vocero. Como vocero del gobierno. En lugar de la dirección de prensa de la presidencia. Diceme 35 minutos, por favor, señor coordinador. 35 minutos. Tiene 34 minutos el coche. Vamos arriba. Bueno, son las 24 minutos. Yo leí el contenido de esa información. Y hasta me impactó cuando vi el titular. Como eso de las 11 de la mañana. Y me puse a darle vueltas y vueltas y vueltas. Yo le recomiendo a mi queridísimo amigo José Ramón Peralta. Él sabe el cariño que le tengo. El aprecio. Y hasta la gratitud hacia él. Tiene que corregir eso. Porque no solamente esa carta es la que le envían a Gonzalo. Pero en el contexto. En el contenido de la carta. Él dice que instruye a todas las dependencias del gobierno. Que había instruido. Que ya lo había hecho. O sea, que una carta como esa llegó a todas las oficinas. Como que Gonzalo no hizo paso. Dependientes del Poder Ejecutivo. Para que en lo adelante nadie haga ningún tipo de transacción con China. O sea, no era solo para Gonzalo Castillo. Evidentemente. No, no. Era a todos. A todos. Él le está haciendo una aclaración a Gonzalo. Porque ya lo había hecho. Él le parece una aclaración. Digo yo. Dándole un boche. No, un boche no. No, un boche no. No, un boche no. Pero con copia es legalismo. Con copia mucha gente. No, ahí es que quiero caer. Inclusive para la prensa. Quiero caer ahí. No, no me hagas una entrevista. Déjame hacer mi análisis. Querido amigo. Mira. No, no es legal. No es correcto. Administrativamente. Hasta inconstitucionales. Es una osadía. Sí. Es una falta de respeto a las demás instituciones. Estoy preocupado por José Ramón. Sobre todo. Sobre todo. Al Ministerio de Relaciones Exteriores. Que es quien está facultada constitucionalmente. Para manejar todos los asuntos con los estados. Claro. Que solamente recibe órdenes del Presidente de la República. Yo creo que ahí hay una confusión. Yo le recomiendo a José Ramón que revise eso. José Miguel. Mira. José Ramón, tú tienes muchos problemas ya. Porque. Yo no entendí eso. José Ramón es un hombre de extrema confianza del Presidente. De extrema. Pero se puede pasar. Pero. El Presidente sabe de eso. Pero. Hay rayas. Que no se pueden cruzar. ¿Tú crees que el Presidente sabe de eso? No, yo no sé. Porque yo no estoy ahí. Yo no trabajo en el Palacio. Una pregunta. Sí, pero es bueno que tú le acuerdes a José Ramón lo siguiente. Porque yo tengo José Ramón de mi amigo. Sí, pero como tú eres amigo de él, tú tienes que recordarle lo siguiente. Yo no puedo decirle que eso está bien. Tú tienes que recordarle lo siguiente. A ver. Yo he oído todo porque yo leí la carta. Que él está diciendo. Los negocios con China los voy a hacer y los voy a decir. No, es que lo dice la carta. Ellos están diciendo. No, es que lo dice la carta. Yo estoy preocupado por José Ramón. Su ministerio. Porque José Ramón tiene muchos problemas en su gestión. No lo personalice. Hay muchos conflictos en torno a su gestión. Y yo nada más conozco un solo ministro administrativo de la Presidencia. Que no ha caído preso en los últimos gobiernos. Sí, pero no. Un solo. No lo conozco. No hagamos. ¿Desde cuándo? Un uso. ¿Y es por el apellido? No hagamos un uso irresponsable de la comunicación. Ah, perdón. No lo hagamos. Sí, yo trato de no ser responsable. Si queremos ayudar al amigo que desde el punto de vista nuestro hay una metidita de pata. Claro. Una usurpación de funciones. Pero mi advertencia es una irresponsabilidad. Pero si no fuera así, que va a caer preso. No, 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 no. Te estoy diciendo que le completas el mensaje. No, y además me molesta cuando tú dices. Que le completas el mensaje. Me molesta y te pido que retires eso cuando tú dices que José Ramón tiene como muchos problemas. Sí, tiene muchos. Yo creo que José Ramón tiene muchos éxitos en su administración. No, hay muchos problemas, pero hay muchos problemas. Y ha logrado ser lo que muchos dentro del gobierno tienen que ser y no han sido. Se ha convertido en vocero del gobierno sin ser responsable de los ruidos. Hay ruidos y a mí me preocupan esos ruidos. No, y parece hasta un carrito chocón, pero ten cuidado. No, pero está bien. Parece hasta un carrito chocón, ten cuidado. Pero tú sabes que ese no es José Ramón, un carrito chocón. Claro, pero tú lo sabes. Pues él es el único que habla por nombre del gobierno. Pero está bien. El vocero del gobierno no habla. El otro no habla. Ya los funcionarios del gobierno ni quieren ir a la televisión, ni quieren ir a los medios. Andan huyendo todo. Están escondidos. Entonces él es lo único que da la cara. Parece un carrito chocón. Y encima de eso, cuestionamientos administrativos de este tipo. Los cuestionamientos de Faride. Explícame, Pedro. Hay mucho caso. Ok, está bien. Voy a comprar una cantina. Vamos a comprarte tu tesis. Por favor. Vamos a comprarte tu tesis. Pero... Retira lo dicho. La radio es muy delicada. Sí. Porque uno a veces quiere hacer insinuaciones en torno a bromas y cosas que el oyente puede interpretar como que son cosas, porque ustedes son gente muy creíble de todos. Entonces no, Cristian tiene su forma de hacer su comunicación y hasta tiene su sentimiento de hacerla y hay que respetarlo. Yo no soy quien para decirle a Cristian cómo comuniquen. Cristian lo que estaba leyendo un documento. No estábamos personalizando. Claro que no. Es la secretaria administrativa. Porque mañana puede ser otro el ministro administrativo. Puede ser el otro. Pero ahí es que quiero que lo hagamos el ejemplo. Yo digo no es personal. Ningún administrativo es ministro. Sí, yo creo que es el ministro. Ni el anterior. Hay una ley que lo crea. Sí, yo creo que es el ministro. Perdón, perdón, perdón. Perdón, yo le aseguro a usted y a Peralta que no hay ley que crea. No, perdón, 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 perdón. Para corregir ese tuerto que tú muchas veces dijiste. Pedro, Pedro, yo te aseguro, busca la Gaceta, búscalo donde sea que no hay ley. Dale si la antigua. Vamos a hablar con la gente. Es un invento. No, no, no. Se envió, Pedro, Pedro, yo le aseguro. Yo recuerdo que se envió algo. Puede enviar, Pedro, la propuesta se envió, no está aprobada. No es ley. Lo que yo no sé si se aprobó. Yo sé que se mandó. Que jura defender y hacer defender la Constitución y las leyes por decreto crear un ministerio. Pero secretario no es porque secretaría administrativa, secretaría de Estado no existe. Antes había un secretariado técnico de presidencia y un secretariado administrativo. Y un secretariado de la presidencia. De Balagera. Las tres ministerios que existen ahora existían antes. Porque se convirtieron. Existían antes. Pero antes no tenían el concepto de secretaría de ministerio. Yo le aseguro que funcionaban como está. Yo le aseguro que eran secretariado. Perdónenme, perdónenme. Eran secretarías de Estado. Perdónenme. Como Estados Unidos. Para mí, Pedro, perdóname porque te interrumpí en tu planteamiento. Porque tú le hiciste la aclaración a Cristian y yo tengo que intervenir. Mi criterio es el siguiente. Mira. Como existían tres secretarías de Estado técnico de la presidencia. Que se convirtió en economía, planificación y desarrollo. Secretaría administrativa de la presidencia. Secretario de Estado administrativo de la presidencia. Y secretario de Estado de la presidencia. Sí. Cuando se modifica la constitución y la constitución dice que los ministerios pasan a ser secretarías. No, al revés. Que la secretaría pasa... Las secretarías pasan a ser ministerios. Exacto. ¿Queda incluida el secretariado administrativo de la presidencia? No. Para mí. Para mí. Para mí. La ley. Y la constitución dice los ministerios creados por ley. Y que el presidente gobierna a través de los ministerios creados por ley. No existe una ley que diga que hay un ministerio administrativo. En la presidencia al igual que en las demás dependencias... Si no la había antes, entonces se quedó en el aire. Que no lo hay. Yo no lo sé. Hay una persona... Con la constitución nueva, todo el que era secretaria de Estado, pasa a ser ministerio. No, no, no. Lo dice. La constitución lo establece. Ministerio creado por ley. Yo te digo... Por eso se quitaron todos los sin cartera. Asegurado que tú dices. Son tres creados. Se envió y no es ley. Es un invento... Lo digo responsablemente. Es un invento... Pero no de Danilo. ...del presidente Danilo Medina. No. Mira. Porque estaba antes. No. Pero había un ministro antes. Perdón, perdón. No, si me permite. Cristian tiene razón en parte. Había un ministro de la presidencia. En la presidencia al igual que en todas las dependencias hay un solo ministro. No puede haber dos ministros en una dependencia. Pues la nuestra hay tres. No lo hay. Hay tres. Y lo había antes. Y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. No hay frente. Pero está ahí. No. Pero está ahí. Es el ministro. Es el ministro. Es planificación. Es que tú no puedes cuando le cambiaron el nombre. No, no, perdón. Es ministro. No, no, no. Es que ahora. Estamos hablando de la actualidad. ¿Qué es lo que es lo que es el secretario de la educación? La constitución del 10, sí. Pero había una secretaria de educación. Ahora el ministerio de educación. Sí. Sí. Todos los ministerios pasaron. Todos los pasaron a ser ministerios. Y la secretaria administrativa. No hay creada nada. No porque el presidente mandó un proyecto de ley para hacerlo así. Esa es la dependencia que maneja los cuartos. Entonces, él tuvo que mandar un proyecto de ley que no se ha aprobado. Por eso lo manda. Bueno, ahí tenemos una duda. Entonces, yo te digo. Estoy de acuerdo contigo hasta ahí. Yo te digo que él inventa, porque el presidente no puede nombrar por decreto un ministro administrativo. Está por decreto. Todo lo han violentado. No. Sí, Cristian. No. Sí. Cristian. Que era Bonetti. Nombrado por decreto. Secretario. Administrativo de la presidenta. ¿Por qué eran secretarías en ese entonces? Sí, ministro administrativo. Cuando pasa la constitución del día, él pasa a ser ministro administrativo. Sí, no. Compadre, por eso Danilo manda la ley. Perfecto. Por eso Danilo manda la ley, si no, no la manda. Retomemos el consejo que Pedro daba a José Ramón Peralta, que lo veo muy mal, que está muy mal en este llamado a controlar los negocios con China. Mira, yo trato. Pero no es su ministerio, ¿no? Porque quieren como personalizado. Que lo contacte a él personalmente, o al ministro, o a la oficina, no. O a la oficina que están creando, o a él personalmente dice. Bueno, pero ¿qué le ocupa ahora mismo esa posición? Gracias, maitrado. Porque Cristian ha hecho un enfoque interesante de ese tema, y por eso mi motivación, hacerle el llamado público, más que al ministro, al amigo. Si aquí en el gobierno yo tengo gente que yo le puedo decir amigos, creo que José Ramón es el primero y quizás el único. De los ministros. Después de ahí tengo a alguna gente con mucha cercanía. Te han tratado muy mal. No, a mí no me han tratado mal. Ni siquiera me tratan. No, no, lo digo yo. A mí no me importa, no, no, no. O sea, ni siquiera te tratan. No, no, ni siquiera tratan, pero cada quien con su forma. Tú no tienes que obligar a nadie que te quiera. La vida es muy pasajera para uno detenerse en esas pequeñezas y que si te tratan, que si no te tratan, eso no es un problema que me incumben a mí. Cada quien que me trate como le dé su gana. Yo también los trato como me dé la gana. José Ramón es una persona a la cual yo le tengo un aprecio especial y siempre lo digo en el aire, lo digo en público. Francisco Pagan es un gran amigo nuestro. Abrazo, Francisco. Y lo demuestra. Sí, claro. ¿Me entiendes? Ahora hay gente que te dicen que son amigos tuyos, pero mentira del diablo. Sus hechos dicen todo lo contrario. Entonces yo digo, no, somos conocidos. Y se lo digo en su cara, él lo sabe. No tengo que ver con eso. Es más, he dicho tanto, para caer ahí, que he dicho que no voy a apostar a que ningún amigo mío llegue a posiciones públicas. Lo pierdo automáticamente. Todos. No puedo mencionar un solo amigo, amigo mío, que hayamos sido amigos antes, que no se haya perdido desde que llegó al puente público. Hasta alcaldes. Sí, yo estoy cojonado con René Polanco. Ay, ay, no, 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 no. Pero René Polanco es mi amigo y hermano. No estoy cojonado con René. Pero yo estoy cojonado con René. Y un día lo vamos a sentar en mi casa, no en la de... No, en la mía, para yo decirle 14 vainas. Por la amistad no le digo 14 vainas que tengo que decirle. A René Polanco, que es mi amigo. Él me va a llamar ahorita porque nos queremos muchísimo. Pero René de lo que ni siquiera me ha tratado. Ya, para que tenga una idea. Mira, y no se trata de empleo, ni de dádivas, ni de esa vaina. No necesito que nadie me regale nada. Gracias a Dios. No, porque después salen a hablar pendejadas. Tú ves. Por eso renuncio. Cuando me encojone un sitio me voy. Y punto. Mira, José Ramón Peralta. Esa carta. Eso es terrible. Eso es terrible. El contenido de esa carta es terrible. Yo me mordí la lengua para no traer eso como tema a esta emisora. Por el respeto, el cariño, la admiración que le tengo a José Ramón Peralta. Pero cuando yo leí eso a las once y media de la mañana, yo leí. Estamos volviéndonos locos. El poder, ¿dónde lo tenemos? Más para arriba de la cabeza. Ese no es José Ramón. Yo por eso le hago el llamado. A que corrija y rectifique eso. Pero se lo hago más al presidente de la república. Nosotros hablamos de aquí de fortalecimiento institucional. Nosotros hablamos y demandamos que tenemos que apostar a las instituciones que tenemos. Nosotros, con acciones como esa, se manda un flanco servicio a ese postulado que desde el gobierno se ha enarbolado. Yo me imagino cómo debe sentirse. Es más, yo me voy más lejos. Si yo fuera el canciller de la república, yo pusiera mi carta de renuncia automáticamente. Quizá tiene que ver con ese anuncio que se hizo hace dos meses. Camila y fuera Mauricio. Vean acá.